que el mundo que vos, ella nos está mirando para entrar. Hola chicos. Hola, Irina. Antes que nada, antes que nada. Gracias por la deferencia. Oigan, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Sé que han venido en varias ocasiones aquí a buscarme, a buscarnos, a platicar. No he podido atenderlos porque, bueno, la verdad es que como hay muchas mujeres aquí, yo creo que ustedes chicas me entenderán luego, para nosotras las mujeres es un poco más complicado procesar las cosas y también estar con la cabeza fría. También un poquito desde el lado de, a pesar de que soy persona pública, como desde el lado de un ser humano, las mujeres me entenderán, ustedes me entenderán. Las mujeres somos, en muchas ocasiones, mucho más juzgadas que los hombres. Entonces, bueno, pero les quiero agradecer que están aquí. Les quiero agradecer que estemos con calma, que nos organizamos para poder platicar. Les quiero dar las gracias por estar siempre en distintos momentos de mi carrera y en este momento también. Y bueno, pues aquí estoy. Gracias por la deferencia. Antes que otra cosa. ¿Cómo estás como mujer? Pues, mira, bien, como cualquier mujer que está saliendo de una relación de mucho amor, definitivamente es un duelo, es un proceso por el cual, por lo mismo, pido tener como, tratar de tener esa paz, ¿no? Tratar de buscar mi espacio, tratar de ver por mí en esta ocasión y, pues, pedir justamente, pues, que me dejen también transitar por este proceso, pues, con el mayor respeto posible, porque no ha sido nada, nada fácil. Te lo gustó de este respeto que tú pides, pero la otra contraparte no lo ha hecho, ¿no? O sea, ya ha hablado, ya ha dado declaraciones. Yo realmente no estoy aquí para hablar de terceras personas, creo que yo, inclusive, seguramente ustedes también vieron mi entrevista, es exactamente eso lo que yo dije, es lo único que tengo que decir al respecto, de hecho, ahí lo comenté, es la única vez que hablaré al respecto de este tema, porque creo que también al ser pareja pública, se lo debemos un poco a nuestro público. Siempre hay dos versiones de la misma historia, siempre hay dos puntos de vista, desde mi punto de vista yo ya dije todo lo que tenía que decir, creo que aclaré todo lo que tenía que aclarar, lo que consideré necesario. Ahora lo único que queda, pues, es aceptar y poder, te digo, transitar por este proceso, por este nuevo camino para mí, totalmente fuera de mi zona de confort, pues, con la mayor paz y pidiendo justamente, pues, ese respeto para pagar el dinero. Y me pregunto con todo respeto, Irina, porque se habla de un maltrato hacia unas menores, se habla de que no hubo una boda religiosa, ya se habla. Pues, mira, realmente no crean todo lo que se dice, hay siempre muchas versiones de la historia y como lo dije desde el principio, las mujeres desafortunadamente en la sociedad somos mucho más juzgadas, no es cierto, para nada es así, yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel, siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellos. Y en cuanto a la boda, mira, yo no puedo hablar por las acciones ni por las palabras de otras personas, lo único que sí te puedo decir es que fue un día único, fue un día mágico para mí y siempre se quedaron. De hecho, en la boda salen las niñas de espaldas, ahí podemos notar como la buena relación que tenías con ellas, salen de espaldas abrazándote y, bueno, eso, ese amor que se tenía, ¿no? Mira, te digo, no, no, ahí sí, con respecto a eso no tengo nada que agregar, lo único que sí es que, pues, siempre voy a tener mucho respeto, siempre voy a estar muy agradecida por todos los momentos que viví, por todos los aprendizajes que tuve y por la familia que logramos tener en ellos. ¿Cómo ha sido para ti? Cuando alguien negó y dijo que eran unas fotografías y una sesión de fotos como mujer, ¿cómo te sentiste? Te repito, lo único que tengo que decir con respecto a eso es eso, ¿no? Que para mí fue un día, no puedo hablar por las terceras personas, no puedo hablar por alguien más, ni por sus acciones, ni por sus palabras, lo único que puedo decir es que para mí fue un día muy importante, fue un día mágico y así se quedará por siempre. Muchas mujeres te han juzgado, sin embargo. Se habla de una infidelidad, y te lo pregunto con todo respeto. Estas fotos que salieron de Gabriel y de Cecilia, el productor Gerardo Quiroz dijo que te las había mandado a ti, que tú las habías aprobado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues, con respecto a eso, la verdad es que es una respuesta que no tengo, y creo que ahora sí que no me compete a mí contestar esa pregunta. ¿Cómo ha sido este proceso, Irina? El buscar nuevo departamento, el buscar casa, estar aquí en la obra. Yo creo que está de más, dar detalles de todo esto, lo que sí, definitivamente es una gran bendición, poder tener en estos momentos este soporte para mí, que es aventurera, más allá de trabajo, porque definitivamente siempre es una bendición tener trabajo, creo que lo más bonito para mí es el proceso como en la catarsis, como lo platiqué también con mi productor, con el señor Juan Osorio, es el proceso de, inclusive en los bailes, poder de verdad sanar, porque es un movimiento, es movimiento de cuerpo, es energía corporal. Entonces, para mí es muy bonito poder sacar lo que esté sintiendo en el momento en el que esté, también poder transmitirlo a través de Elena, y no solamente en las escenas actorales, porque definitivamente el personaje pasa por muchos momentos muy fuertes, y también eso claro que sí ayuda, pero híjole, el baile ha sido muy sanador en ese sentido. Mira, la verdad te digo, no me gustaría dar como mayor detalle, lo único que sí, de verdad les quiero agradecer chicos, quiero de verdad de todo corazón pedirles que, así como, yo sé que han venido en muchas ocasiones, hay medios de comunicación que me siguen 24-7, espero les paguen horas extras por eso. No, no nos regalan la materia. Sí, lo único que quiero decir es que realmente no van a encontrar más que una mujer viviendo su día a día, que está pasando por un proceso complicado, sí, por un proceso de duelo, sí, pero haciendo las cosas, pues es actividad bien. ¿Quién te ha apoyado, Irina? ¿Quién te ha apoyado? ¿Quién te ha apoyado? No, no entiendí ni una pregunta. ¿Quién te ha apoyado, Irina? Mis amigos, mi familia está 24-7 a mi lado. ¿Están tus hermanas aquí en México? No, no están, pero está vía FaceTime, vía WhatsApp, siempre están a mi lado. Mis amigos, que ellos saben quiénes son, que están ahí sin preguntar. Y de verdad, o sea, les digo, ya se hizo una declaración con respecto a, precisamente por lo mismo que no es un tema sencillo, les pido de verdad que aquí estoy, de verdad, con el mayor respeto para ustedes, Porque sé que también en su trabajo y en muchas ocasiones, inclusive cuando me han agarrado aquí y allá, lo mismo digo, yo entiendo que su trabajo no lo tomo personal. En esta ocasión, pues toca enfrentar una situación así. Trato de hacerlo con la mayor paz y tranquilidad que tengo en mi corazón. Les agradezco infinitamente. Ahora sí ya nos tenemos.